¡Vamos, vamos, vamos! ¡Valza, comisión! ¡Valza, comisión! ¡Valza, comisión! ¡Valza, comisión! ¡Ladrones, todos! ¡Quieren ganar a falsedad! ¡Ganar a falsedad a base de trampas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganar a falsedad! ¡Buenos notas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! falta de descuento la que ellos hacen haciendo comisiones falsas hay que grabar ahí el señor que son cosas que toda la institución es un grado de delincuencia es delincuencia coño es delincuencia coño es delincuencia es delincuencia ¡Suscríbete!